Porque hoy estamos, mañana quien sabe, viene este mix De ver el placer de los clásicos y para recordar aquellos tiempos de infancia, sí señor Al estilo de Eugenio Pedro, dice Y para los amigos que están chequeando también, saludos Pero que recuerdos compadre, en San Juan y Spoy Adiós ¡Adiós compadre! 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 ¡Con sentimiento! Y para seguir disfrutando Pero que recuerdos Eugenio Pérez nos dice ¡Ale, compadre! 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 ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay!